Música Música Buenos días, estas son las 5 de millos, millonario 0, América 0, clasificamos a semifinales. Dale millos, dale millos. Primero que todos no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle manita arriba a este video para estar siempre pendientes del contenido acá en las 5 de millos. Clasificamos a semifinales, sin embargo no es lo más importante. Alguna vez Valdano dijo que el fútbol era lo más importante de lo menos importante. Y hoy en Colombia pasan muchas cosas importantes. Hoy en Colombia hay un descontento. En Colombia hay muchas cosas que están pasando. Obviamente nadie quiere muertos, nadie quiere destrucción de los bienes de las personas humildes, nadie quiere nada de esas cosas. Pero si hay un sentimiento de descontento. Yo lo único que espero es que quienes dirigen esta nación localmente, nacionalmente, entiendan, entiendan y sepan llevar este descontento. Que dejemos los odios a un lado, que entendamos que este sentimiento de hambre, de la gente que tiene hambre, de la gente que no tiene trabajo, de la gente que no tiene educación, de la gente que no tiene agua. Pleno siglo XXI. Y hay ciudades más o menos grandes en Colombia sin agua, sin un acueducto. Que los dirigentes entiendan este clamor, este dolor de la gente, porque saben que no le están cumpliendo lo que necesitan, no le están cumpliendo como Estado. Yo solo espero que los dirigentes de este país de verdad entiendan esto. Que no lo tomen como buenos y malos, sino que entiendan que el pueblo necesita algo más de ellos. Y felices, clasificamos a semifinales. En pasada 5 de mayo yo dije que había hecho las pases futbolísticas con Gamero. Lo estaba viendo hoy con un par de amigos. Y ellos pues obviamente la histeria, vamos, que pasa, ataquen, salgamos. Y yo era más calmado y en algún momento como que venga, ¿y usted qué? Y le dije, no, es que eso es lo que le gusta a Gamero. Así siente el fútbol Gamero. Gamero siente el fútbol recostado, organizado, porque nada que hacer. Miñuelos es un equipo muy ordenado, rara vez se descuaderna, rara vez los relevos son los que son. Rara vez usted ve espacios, muchos jugadores, digamos, corriendo sobre la pelota, inorganizados, concentrados en la labor del técnico. Rara vez pasa eso. Y así siente el profe Gamero el fútbol. Bueno, entonces yo dejé, digamos, de pelear conmigo mismo y con Gamero, de que esto que le gusta, que a mí no me gusta, que a mí me disgusta de sobremanera. Y decir, bueno, si va a hacer esto, que lo haga bien. Y lo hizo bien. Par de errorcitos por ahí. Y pues, hombre, llegaron las opciones de gol. Pero de resto, muy ordenado, millonarios. De resto, muy tranquilo, millonarios. Sí, queda, a uno como hincha le da como, hombre, nos pueden cobrar el error. Casi hay un penal ahí al final que nos hubieran podido cobrar como error. Esas son las cosas a las que nos atenemos por jugar este tipo de fútbol. Pero jugando este tipo de fútbol, estamos entre los cuatro primeros. Estamos en semifinales. Estamos líderes en reclasificación, faltando que se jueguen los otros partidos, obviamente. Pero jugando esto, que a mí me disgusta, que el profe Gamero lo vea y lo siente, es que estamos en semifinales. Cristian Vargas en la del. Salvó la que era. Salvó una jugada crucial empezando el partido. Yo hubiera cambiado todo. La salvó Cristian Vargas. Chapo para Cristian Vargas. Perlaza, muy bien defendiendo. Bertel empezó terrible. Me pareció que estaba nervioso. Se fue acomodando al correr del partido y terminó muy bien. Murillo, muy bien. Yo dije que sin Vargas estaba tranquilo con él. El mono Andrés Ginás. Qué partidazo se jugó hoy. La figura de la cancha del mono Andrés Ginás. No dejó venir un Aldair, a Vergara, a Moreno, a Cambindo, a todos los que le pusieron ahí cracks. Muy bien, Cliver y Vega. Cliver ojalá no sea nada grave. Tiene que aprender a soltar un poco más el balón. Y si lo va a tener, tiene que ser mucho más rápido. Porque de pronto en la sub-20 podría tener mucho más tiempo. Profesional, no te dejan pensar tanto. Salazar y Ruiz vienen en defensa. En ataque, unas de cal, otras de arena. Salazar hasta que le dio el tanque. Lo mismo a Ruiz. Chicho y Uribe tuvieron oportunidades. No la metieron. Muy sacrificados en defensa. Juan Camilo García entró muy bien al partido. Qué categoría, qué clase. Pereira, me parece que no sintió que lo hayan tirado allá a la banda. Cuando estaba por el medio lo hizo un poco mejor. Muy bien Juan Camilo García. Caballo tuvo una ajadera aguantando el balón. Muy bien. Todo un equipo concentrado y organizado. Pensando en la idea que tiene el profe Gamero. Que nos puede gustar o no. Pero que lo hace bien, lo hace bien. Y desde que lo haga bien y saquemos los resultados. Pues felicidad en el Can Millonarios. Y pues ahora, obviamente, si está Maca, si está Emerson, uno piensa. Bueno, vamos a jugar algo diferente. Al menos atacar un poquito más. Proponer algo más. No sé contra quién sea la serie. No sé si es al momento de grabar este 5 de Millonarios. No sé si es Junior o Santa Fe. Por ahora va ganando y pues con un margen de dos goles. Santa Fe no va a jugar en altura. Vamos a ver cómo le da a Santa Fe o a Junior para ver quién pasa. El caso es que sí espero que propongamos un poquito más. El caso es que espero que Millonarios, cuando tenga Maca Alistair. Que espero que esté para el otro partido. Emerson se va a demorar un poquito más. Pues que proponga un poquito más. Yo me imaginé este partido, la verdad. En los envíos me decían. No, vamos a salir. Yo dije, no, vamos a esperar atrás. De pronto fuimos muy atrás. Sobre todo en la segunda parte. Y eso me altera un poquito, digamos. Además, ¿por qué? Porque, hombre, repito. El riesgo del error está latente. Pero con Maca espero un poquito. Tener un poquito más la pelota. Creo que faltó eso hoy de pronto. Hoy hubiera querido ver más a Ruiz, a Salazar, a Chicho. En actitud de tener la pelota. De tratar de manejar un poco el ritmo del partido. De no soltarla tan rápido. De no llegar al otro lado tan rápido y perderla. Porque eso es generalmente darle la pelota al rival. Pero esperamos, al menos, porque además hay que hacer goles. Sin embargo, hoy Millonarios tuvo opciones de gol. Y clarísimas de gol que salvó bien Craterol. Pues esperamos ver un poquito más de volumen de ataque para los siguientes partidos. El próximo fin de semana, Millonarios va a jugar de visitante si es contra Junior. De local si es contra Santa Fe. Si es local, Millonarios tendrá que buscar estadio. No se va a poder jugar en Bogotá, muy probablemente. Muy probablemente. Si es de visitante, pues vamos a jugar en Barranquilla. Tres y media. Porque no creo que nos vayan a meter de noche en el Romelio Martínez. No creo que Junior vaya a hacer eso. Sin embargo, pues hombre. Esperemos que sea quien sea. Pues Millonarios saque adelante también la serie. Y soñemos con una final. Chapó por el Profe Gamero. Planteó a lo que él quiere. Le sale bien. El equipo es ordinado. Le cree. Están comprometidos. Entonces, bien por el Profe Gamero. Y por Colombia. Por la gente, hombre. Mi corazón. Con todas las familias. De las personas que han sido asesinadas estos días. En estas protestas. Mi corazón con sus familias. Con ellos. A losmillonarios.net y a las 5 de millón nos duele Colombia. Nos duele mucho lo que está pasando en este país. Hoy no se debió jugar. Hoy la pelota no se manchó. Porque no hay una orden del gobierno que sepamos de jugar para ocultar algo. Pero sí queda algo de que no se pudo disfrutar todo. No sentimos tanto a millonarios como siempre lo sentimos. Yo repito. Esto no se trata de buenos y malos. Se trata de Colombia. Y a todos. Absolutamente a todos los colombianos. Sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. Nos conviene un gobierno que no se robe la plata. Que piense en educación gratuita. Que piense en una salud para que todos tengamos el mismo acceso. Y que piense en no ponerle más impuestos a la gente pobre. Eso a todos nos conviene. Esto fueron las 5 de millón. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.